del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto ahí encontró a un judío llamado Aquila natural del pronto que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila en acatamiento a las órdenes de Claudio que expulsó de Roma a todos los judíos Pablo se acercó a ellos y como era del mismo oficio se quedó a vivir y trabajar con ellos su oficio era fabricar tiendas de campaña cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trabajaba trataba de convencer a judíos y a griegos cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia Pablo se se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías como estos lo contradecían y lo insultaban se rasgó las vestiduras y dijo que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza yo soy inocente de ahora en adelante iré a hablar a los paganos salió de ahí y encontró en la casa de Tito justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga Crispo el jefe de la sinagoga creyó en el Señor junto con toda su familia a sí mismo al oír a Pablo muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo palabra de Dios el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad aleluya cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria aleluya el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel aleluya que el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad aleluya la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor que el Señor que el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad aleluya 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 no los dejaré desamparados dice el Señor me voy pero volveré a ustedes y entonces se alegrará su corazón aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, Están confundidos por lo que les he dicho. Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿A cuántos velorios han ido ustedes en la vida? ¿Tienen la cuenta? ¿Llevan la cuenta? ¿Se animan a decirme? ¿Como cuántos? ¿Unos 20 o más? ¿30? ¿100? Yo creo que más de 100, ¿no? Porque fíjense que aquí en los pueblos ustedes tienen algo muy maravilloso que no han perdido. Allá en mi pueblo, en Mestigacán, se parece mucho a Pochagüisco y Mazatepec, así. Ya ven que Pochagüisco y Mazatepec, ojalá fuera un solo pueblo, aunque en la práctica es un solo pueblo, realmente, están pegados. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y Pochagüisco? ¿No más la carretera? ¿De ahí en más? Los mismos chismes, las mismas comidas, los mismos argüentes, las de allá se casan con los de aquí, los de aquí con las de allá, o me equivoco. Qué bonito sería que fuera un solo pueblo. Sería un pueblo enorme, grande, maravilloso, ¿verdad? Ojalá algún día se animen a volver a ser un pueblo, como eran antes. Yo ya supe la historia y antes eran un solo pueblo. ¿Verdad que sí, cierto? Y los pueblos tienen costumbres muy hermosas. Allá en mi pueblo, en Mestigacán, cuando alguien se muere, pues por lo regular, la mayoría de la gente va a acompañar un ratito a los dolientes o a los gozantes. Yo les digo que hay muertes que es de gozar. Bueno, hay muertes de dolor y hay muertes de gozo. Aunque las viudas se vean muy tristes, a veces tienen una sonrisa por ahí escondida. O los viudos, ¿verdad que sí? A veces hay muertes que ya eran tiempo, ya era tiempo. Ya estaba muy cansada la familia sufriendo tanto tiempo con un enfermo. Ya, ya era tiempo. Ya estaban sufriendo muchos, el enfermo y los que lo cuidaban. Entonces, ustedes han ido, yo creo que a más de 100 velorios. Yo cuando era niño, cuando escuchaba los dobles en la iglesia, esas campanas tristes, porque las campanas ríen, lloran y alegran. Y los que tocan las campanas deben de saber tocarlas, ¿no? Y me acuerdo los dobles, esas campanas que decían Así, muy despacito. Y sabíamos por el toque de las campanas si era mujer o hombre. En mi pueblo se tocan cierto tipo si es mujer la que se murió y cierto tipo si es hombre el que se murió. Y la gente decía, se murió un señor, se murió una mujer. Yo era niño. Y ya ven que los niños casi no somos mitoteros, ¿verdad que no? Entonces, estaba yo oyendo lo que decían los mayores y decía, es una señora la que se murió. Y luego decía la gente, yo creo que fulana, ya estaba muy mala. Y ya después del doble, se corría la voz y en la noche, yo ya sabía que cuando tocaban las campanas, tenía que ir con mis abuelitos al velorio o con mis papás. A veces por gusto y a veces a fuerza, pero íbamos al velorio, ¿no? Íbamos al velorio. A ver esos perros, cálmenmelo hace un ratito. Están muy bravos ahora los perritos. Y todo se oía hasta acá. Miren, entonces íbamos al velorio y me tocaba ver de todo tipo de velorios. Y yo creo que a ustedes también. Hay velorios donde parece una comadrería allí, puras comadres allí. Ja, 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 ¿cómo te ha ido? Qué gusto que te veo. Digo, ¿cómo has estado, prima? Mira nomás, ya estás muy gorda. Mira nomás, oye, ya te ves, ya te estás quedando, ya te estás quedando muy pelón. ¿Qué te está pasando? Y aunque no hablaran acá del ejército, sí decían, mira fulana, ya la viste, ¿cómo llegó? Bueno, había velorios así. Y había velorios de mucha oración. También me tocaba ver velorios donde la gente estaba rezando y cantando y veladoras y cristos y mucho amor a Dios. Dependía de la familia mucho. Hoy hay velorios. ¿Qué me dicen ustedes los velorios aquí en Pocha o en Mazatepec? ¿Les ha tocado ver velorios que parecen cantinas? Tráete las cervezas, tráete el mezcal, tráete el... Si les ha tocado ver a ustedes velorios donde parecen ya unas borracheras allí. Seguro el muerto era borracho, yo creo, ¿no? Puros amigos borrachos llegaban. Ajá. Luego, luego se ve quién amaba a Dios, quién lo alababa, quién creía en Dios. Se ve inmediatamente. Bueno, pues yo, lo que a mí me llevaban también mucho era a los sepelios. Había personas con las que mis papás no alcanzaban a ir al velorio porque salieron, porque tenían una junta en la escuela, lo que fuera. Decían, híjole, no voy a poder ir al velorio, pero mañana a qué horas va a ser la misa, ¿no? Pues que a las cuatro, que a las... Ah, pues vamos a misa y luego al sepelio. Y ahí me llevaban. Yo estaba chiquito y ya ven que uno es muy mitotero y se acercaba uno hasta la caja allí cuando ya iban a meter al muerto a la tumba. Y a mí me daba mucho miedo ir, pero iba. Me daba miedo en la noche. En el día era muy valiente. Yo, vamos al sepelio, vamos al sepelio. Y ahí iba yo muy valiente cantando ahí en las alabanzas a Dios y rezando el rosario. Y ya cuando llegábamos a la tumba, yo veía la tumba y me daba mucho miedo. Decía, yo voy a terminar allí. Digo, santo Dios, ¿qué voy a hacer cuando me metan allí? Y yo veía y veía y veía. Pero, pues bueno, ya pasa el tiempo y uno va entendiendo muchas cosas, ¿no? Pero en la noche me daba mucho miedo. No podía dormir por el mío. Pero, ¿qué quiero llegar yo con estos ejemplos que les estoy diciendo? ¿Ustedes han ido a sepelios donde los sufrientes casi se quieren ir al hoyo con el muerto? ¿Sí les ha tocado que casi se están desbaratando? ¿Por qué te lo llevaste? Yo, que tanto te pedí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué me quitó a mi hermana? Yo, que tanto te alabé y que tanto te di. Tanto que le fui a pedir a Dios. Y enojadísimos con Dios, echándole la culpa a Dios de todo. Exigiéndole a Dios la presencia de ese hijo, de esa hija que se murió. Dice, ¿por qué me quitas a mi hijo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que cuidar lo que decimos. ¿Dios les está quitando a su hijo o a su hija o a su esposo o a su esposa o a su padre o a su madre? ¿Dios se los está quitando? ¿Quién se los dio? Y entonces, ¿por qué le dicen a Dios que les quita? ¿Qué les quita Dios? ¿A quién le pertenecemos? Que pertenecemos a Dios. Y cuando a una persona le llegó su momento, muerte natural, no, no, un asesinato, no. Allí no vale esto. Cuando una persona es asesinada, la culpa la tienen los hombres sanguinarios que hicieron eso, que cortaron el plan de Dios. Porque Dios, escúchenme bien, escúchenme muy bien, Dios a todos nosotros nos trajo a este mundo con un plan concreto. Tú vas a vivir 53 años, tú vas a vivir 82, tú vas a vivir esto, o tú vas a vivir para hacer esto y cuando lo hagas te mueres. Todos Dios nos mandó algo. ¿Ya descubrieron a qué los mandó a ustedes? ¿No vas a tener hijos y ya? Hay unas que dicen, no, pues a mí me mandó a tener muchos hijos. Ah, sí, se nota. Boros inútiles también, por cierto. Te los mandó para que los pongas al tiro, ¿no? Que sean más... Ya estamos llenos de inútiles, de idiotas, y uno que otro atarantado que anda por el mundo. Ya párenle, ya, ya. Si van a tener un hijo, tengan uno que mejore el mundo. No que venga a ser más cochinadas que las que están haciendo los de ahorita. Ah, señoras, ¿ustedes qué están pensando en tener un hijo? ¿Ya le pensaron bien? ¿O quieren tener uno como su primo o su prima que anda por ahí desgarrateada toda por ningún lado? ¿Eh? ¿A poco Dios los mandó a tener hijos como los que tienen ya adultos ustedes? ¿A poco no serían capaces de decirle, ay, padre? Una vez una señora a mí me dijo, ay, padre, yo, mire, mi hijo anda tan mal, padre, que le pido a Dios que se lo lleve. Ay, padre, no, no, yo ya no soporto, ya no aguanto. Esto es una desvergonzada para la familia. Me da mucha pena, padre, saber lo que mi hija anda haciendo. Y me refiero a cosas muy graves, gravísimas. Yo le pido a Dios que ya se la lleve, padre. No le digo, yo también le voy a pedir. Sí, porque ya es mucho daño el que está haciendo esta mujer, este hombre aquí. Sí, ¿a ustedes Dios los mandó a este mundo algo? ¿Ya hicieron a lo que Dios les mandó? ¿Ya descubrieron un poco a lo que Dios te mandó a este mundo? Y cuando lo descubras y lo hagas, pues ya, esperar el día que Dios nos diga, se acabó y vámonos. Algunos de ustedes Dios les ha dado una vida muy larga, a otros una vida más corta. Pero escúchenme muy bien, en un sepelio ninguna persona se tiene que enojar con Dios. ¿Quiénes son los que se enojan más con Dios? Los que nunca vienen a nada, los que nunca rezan, los que nunca han entendido que ese niño, esa niña que ya no está tan niña, que ese niño que ya no está tan niño, y que es tu esposo, que es tu hijo, que es tu hermano, que es tu hija, que es tu esposa, le pertenece a Dios. Y que cuando Dios, de forma natural, diga, se acabó, terminaron tus días en este mundo, no hay que enojarnos con Dios, hay que agradecer y hay que ser buenos cristianos. Una manera de yo medir a ustedes la fe que tienen, hagan de cuenta que les pongo un termómetro aquí, a ver, tráiganme un termómetro para esta señora habladora, tráganmelo, pónganselo aquí. Para yo medir el termómetro, para yo medirles la fe a ustedes, yo se las voy a medir cuando se mueran alguien que ustedes quieren mucho. Cuando se les muera alguien que ustedes quieren mucho, voy a ir al sepelio. Y ahí me voy a fijar qué hacen, qué dicen, cómo reaccionan. Y ese termómetro me va a decir cómo está tu fe. Porque una persona que tiene fe, claro que llora, claro que sufre, claro. Pero no se va contra Dios, no se va contra Él y dice, ¿por qué me lo quitaste? Pero, pero ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio la posibilidad a ti de ser madre? ¿Quién te dio la posibilidad de tener un hermano, de tener a tu padre o a tu madre? ¿Qué no fue Dios el que mandó a ese niño? Cuando lo tuviste no fuiste alguna vez a la iglesia y dijiste, gracias Señor que me hiciste mamá, gracias Señor porque me hiciste papá, gracias por mi mamá, por mi madre, por mi padre que no son perfectos, pero gracias Señor que me la diste. Ahora que ya Dios dijo ya, ahora te enojas con Dios. Entonces, cuando ustedes vayan a un sepelio, ¿no les ha tocado ver a algunas señoras enojadísimas con Dios que ya no vuelven a misa porque Dios les quitó a un hijo? Este, ¿por qué? ¿Por qué te vas a enojar con Dios? Al contrario, ahí es cuando la fe se templa, se fortalece y dices, ¿cuánto, cuánto sentido tiene lo que me dijo el padre Arturo? Es cierto, tengo que tener fuerte mi fe, porque aquí es cuando se demuestra la fe que yo tengo en la resurrección del Señor. Fíjense lo que dice el Evangelio, fíjense. Y todo esto que les dije de los sepelios es por lo siguiente, dice, en aquel tiempo, dice, dentro de poco tiempo ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver, dice, ¿qué querrá decir con eso que dentro de poco tiempo ya no me verán? Dice, ¿qué significa ese un poco? No entendemos, dice, ¿cómo que me voy al padre? Jesús les estaba anunciando su muerte, ¿no? Dentro de poco tiempo ya no me verán. No, 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 ¿cómo que ya no te vamos a ver? No, 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 yo quiero que estés conmigo. El otro día un muchacho vino, bueno, ya muchacho viejo de esos que no se casaron, ¿verdad? Allá en mi tierra, yo una vez me dijo mi abuela, yo iba con mi abuela y luego le dije, adiós, le dije a una señora que era mi tía que se llamaba Otiquiana y su sobrina que se llamaba Lupe y nunca se casaron. Y yo les dije, adiós, doña Lupe. Me dijo, no, no les digas, doña, son señoritas. Está bien, yo las vi ya muy ya viejonas, dije, no, pero pues son señoritas, sí, sí, claro que son. No, no me dijo son señoritas, son muchachas. Bueno, pues muchachas, adiós, ¿no? Muchachas viejas, ¿verdad? Así les dicen, o muchachos viejos, como yo soy un muchacho ya viejo. También alguna de ustedes ya es muchachona viejona o viejón. Bueno, pues así les decía, ¿no? Me acuerdo de eso. Entonces dice, ya no me verán. Y luego dice, dice, ¿qué significa eso de un poco? Luego Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos, dice. Les aseguro, dice, que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Hay una película que me encantó. Hace unos días tuve una tardecita libre de esas que nunca tengo, casi nunca tengo una tarde libre, pero tuve una tarde libre y no había nadie en la casa porque fue cumpleaños de mi cocinera, la secretaria se fue a su casa, la que me ayuda con los viajes también salió. Me quedé solo, 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 como pocas veces en la casa. Dije, ¿qué voy a hacer hoy? Ya hice ejercicio, ya tengo una tarde libre, qué suave. Espero que no llegue ninguna chismosa a platicarme hoy nada, o chismoso, y no llegó nadie. No, no cerré la película, no voy a abrirle a nadie. Esto es para mí esta tarde. Y me metí a esa Netflix y me encontré una película que se llama La Resurrección de Cristo y me puse a verla. Cuando Jesús resucitó después de la tumba y me tocó ver esas escenas maravillosas de la alegría en María Magdalena, en los apóstoles, cuando ellos tristes fueron a ver la muerte de Jesús, pero unos días después estaban con una sonrisa no fingida, sino natural, una satisfacción, una alegría muy grande. Así como ustedes cuando tienen un hijo, una hija, que traen a su bebé en los brazos, tienen una sonrisa muy natural. ¿No les ha pasado que tienen un bebé y lo cargan el papá, la mamá, y no se anda riendo todo el día? Hay unas que ya se les botó la canica, pero esa es como una satisfacción muy hermosa, como una risa muy natural en una persona que por primera vez es mamá o papá. ¿No? La primera vez. ¿Se acuerdan la primera vez? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguna es la única? Ya cuando van en el quinto, no, ya no les da sonrisa, ya traen cara de preocupación. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Una pala española! Pero bueno, el primero siempre es el primero. Yo fui el primero y yo creo que fui la causa de mucha alegría para mis madres, mi padre y mis abuelos. Pues fui el primer nieto, ¿se imaginan nomás? No, pues entonces me querían mucho y me quisieron mucho y me quieren mucho. Y entonces a lo que yo voy es esa sonrisa que tenían ustedes cuando tuvieron a su primer hijo. Cuando pasan los años y ese hijo es causa de mortificación, se acaba la sonrisa y empieza la preocupación, ¿eh? Que algunas ya tienen, se les ve en la cara un semblante de horror a veces, de desesperación, de dónde andará, con quién andará, ¿a qué horas va a llegar? ¿A que sí? Sí. Bueno, pues lo mismo pasó con los apóstoles. Jesús les dice, se entristecerán, dice, pero después se alegrarán porque Jesús resucitó. Y en esa película a mí me ayudó mucho. Así que, señores, todos ustedes, cuando se les muera alguien que quieren mucho, hay que recordar a los apóstoles. Entonces, sufrieron, se entristecieron. Pero, ¿qué no creen ustedes en la resurrección de Jesús? ¿Qué no creen ustedes en la resurrección de los muertos? Oigan, si su madre que se murió era una mujer súper religiosa, creyente, practicante, no perfecta, era geniuda, pues, ¿qué señora viejilla no se hace a veces media geniuda, mandona? Yo, casi todas las viejitas se hacen media geniudas, ¿o no es cierto? Y los viejillos se hacen medio sordos, aunque no están. Los viejitos son muy listos, ya se hacen que no oyen, pero sí oyen. ¿Sí o no conocen a alguien así? Que ama a Dios, que tiene defectos, que se equivoca, que dice cosas que no, pero en el fondo tiene un gran, gran amor a Dios. Entonces, ustedes, cuando se les muera alguien, sepan superar ese dolor y agradecerle a Dios por los años que Dios se los regaló su papá, su mamá, su hermana, su hijo. Qué dolor tan grande, pero en medio del dolor tenemos que encontrar esperanza en aquello que Jesús nos dijo, se entristecerán, pero luego se alegrarán y su alegría será grande en el reino de los cielos. Yo conozco gente, ya para terminar, ¿están aburridos o aguantan más? ¿Sí? Si aguantan más, ¿no le hace que las aburran un rato más? Allá en la tele, si ya los cansé, cámbienle, ni quien los extrañe, que Dios los bendiga, Dios, vayanse a ver allá a Mickey Mouse, a ver a quién ven por allá. Yo les seguiré. Miren, hay una, esto, este evangelio a mí me trae muchas enseñanzas. Yo conozco gente que tienen que enterrar unos 20 años a un hijo o a un padre y todavía hoy están peleados con Dios. No han superado la muerte de alguien. Señores, ¿cuánto debe durar un duelo? Máximo un año. Máximo un año. Un año, pedirle a Dios por esa persona, agradecerle a Dios por lo bueno que Dios me dio con él, con ella, y ya. Un año y, Señor, pues gracias, por más que llore, por más que me enoje, no volveré a tener a mi hijo, a mi hija. Debemos de, en un año, superar, aún con dolor, con tristeza, con la muerte de alguien. Porque si no, miren, las personas que están vivas y no superan la muerte de alguien, se están muriendo también y matan a los demás. Y hay algunas cosas que no debemos de hacer para evitar este duelo tan largo. Primero que nada, no debemos de tener las cenizas de un muerto en las casas. Yo conocí a una señora que se me trastornó. Se le murió a alguien que quería mucho, lo cremaron, le dieron la ceniza, le hizo un altar ahí en la entrada de la casa, le hizo un altar ahí, puso allá a la Virgen, a Cristo, y puso allá a la persona que quería y su foto. Entonces la señora todos los días al salir y al entrar se despedía de su familiar, le llevaba flores, le rezaba, le cantaba y empezó a platicar con él. Y tenía otros tres hijos al punto de que se obsesionó tanto con uno que estaba muerto que descuidó a sus tres hijos. ya no visitaba a sus mamás, ya no iba a fiestas, ya no iba a reuniones, ya no iba a clases, ya nada, nada, ya la corrieron del trabajo porque ya no se presentaba y empezó a perder relación también con su esposo, el esposo la tuvo que dejar y terminó en un manicomio. todo por querer tener vivo a alguien que ya no. Así que hermanos, si ustedes tienen las cenizas en su casa de verdad así, con bien mucho respeto, sin necesidad que se ofendan, si usted no las quiere llevar al panteón, usted sabrá, de verdad, es libre completamente, pero le quiero decir que aunque usted no lo quiera, el tener a un muerto que ya no está con nosotros en su casa le va a quitar a usted las ganas y la posibilidad de superar ese duelo y las ganas de relacionarse con quien está vivo. Usted está perdiendo a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hermano por estar queriendo estar con alguien que ya no está con nosotros físicamente. ¿Me van a hacer el favor de tomar esas cenizas, pedir una misa en alguna parroquia? Bien. Llevarlo. Pedirle a Dios por el alma de esa persona y luego ir al panteón o a un lugar donde haya urnas para cenizas y ahí ir a entregarlo. Despedirse con dolor, con tristeza, claro, pero decirle la vida tiene que seguir y yo tengo por quien vivir, tengo mis otros hijos, tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hermanos y tengo que salir adelante. Porque si no esta tristeza nomás la largan, la largan. Qué bueno, tengan una foto de esa persona que extrañan tanto allí, pero no nomás esa persona, también a los vivos, pónganlos allí. Aquí tengo todos mis hijos, él ya no está, pero aquí están estos que sí están y yo seguiré luchando hasta el día que me toque a mí. Esto se logra cuando uno tiene fe. Si ustedes tienen fe en Jesús, es más fácil que cuando uno no tiene fe, pues no encuentra uno la salida. Ahí andan yendo con medio, que le voy a hablar yo al muerto y que el muerto dejó encargado esto. Puras mentiras, eso, tengan mucho cuidado. Nadie puede ir al lugar de los muertos, acuérdense, Jesús dijo, ni nadie puede ir para allá ni para acá. Vamos a seguir adelante, señoras. Algunas de ustedes, algunos de ustedes tienen cara de que están sufriendo todavía la muerte de alguien y tenemos que superar eso. ¿Cómo se supera? Entregándoselo a Dios. Hay que ir al panteón de vez en cuando, claro, saludar a nuestros muertos y decirle, no, tú que estás allá en el purgatorio, en el cielo, pídele a Dios para que me dé fuerza y seguir adelante. Hay que echarle ganas, alegría. Ustedes, abuelas, sus nietos los necesitan, sus otros hijos que están vivos los ocupan. ¿Qué no tienen más familia? Sus hermanos. ¿Qué no tienen a alguien que también los quiere, que los necesita y los necesitan bien, con alegría, con emoción? Queremos mucho a alguien que ya se nos fue. Yo también tengo gente que yo extraño muchísimo. A mí me da mucha tristeza ir a Mestigacán, a la casa de mi abuela donde yo me crié, a un lado de la Plaza de Toros. Mucha gente va a Mestigacán a ver al Sagrado Corazón y luego dicen, ¿dónde nació el Padre Arturo? ¿Dónde creció? Es una casita ahí chiquita. Yo a un lado de la Plaza de Toros, allí está una casa de mi abuela donde yo crecí y a mí me da mucha tristeza llegar y abrir la puerta porque yo tengo las llaves de esa casa y me dan ganas de gritarle, Doña Elvira, ¿dónde está? Ya no hay nadie en esa casa. Estaba así. Me da mucha tristeza ir. Mucha tristeza. Recordar a mi abuelita, yo que tanto y mi abuelo, José, que tanto quise yo y que tantas cosas me enseñaron y que yo les platico que ellos me enseñaron. Y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Pero debemos de tener fe y pedirle mucho a Dios que nos siga dando alegría para seguir adelante. Que Dios ayude a las mamás, a los papás, a las esposas y esposos que han perdido a alguien, que extrañan y que quieren mucho. En el nombre de Jesucristo. ¡Gracias!